No necesitas tener sexo para ser infiel. Mira, cuando tú empiezas a borrar mensajes, a mentir, a sobrellamadas, a omitir en dónde y con quién vas a estar, ya estás a cinco minutos de estar ahí. Es cuestión de tiempo, querido o querida, para que el efecto dominó te alcance, haga su trabajo y te aplaste. Carajo, si no quieres continuar en la relación, ¿qué haces ahí? Si no te fascina, no te encanta, no te hace crecer o mejorar, o cuando la tomas de la mano no se construyen nuevos mundos, o no quieres estar ahí por lo que sea, el estado de pretextos que tengas. Carajo, ¿qué haces ahí? Ten tantita madre, pero sobre todo ten vergüenza y dile la verdad. Dile que no quieres continuar, pero no continúes con una farsa. Así consideres que se lo merece o que se la merece. Oye, vengarte siendo infiel es estúpido y absurdo. Entregas tu tiempo, tu amor, tu cuerpo, tu alma a alguien más para castigarlo y sin darte cuenta te estás castigando dos veces a ti. ¡Qué poca madre, ¿no? ¡Qué poca madre estos hombres o mujeres que mantienen múltiples relaciones en lo secreto! Relaciones que no están sustentadas en pactos y que están basadas en mentiras, en esconderse. Quien se une por sexo, por sexo se separa. Quien se une por dinero, por dinero se separa. Quien se une por la carne, por la carne se separa. Quien se une siendo infiel por infidelidad se separa. Miren, llámenme como me consideren, pero para mí no existe un argumento que valide la infidelidad en una relación. Podrán decirme conservador, mocho, retrógrada, qué sé yo, lo que ustedes quieran, pero analízalo. ¿Qué valor le genera a tu vida? Miren, muchos dicen que es contra natura la monogamia, ¿no? Y usan el argumento del instinto animal, se dicen animales esparciendo su semilla. Pero piden bien cocida su carne porque sus colmillos de leones mega carnívoros no les da para desgarrar una pierna de pollo. Yo sé que mi argumento es simplista, pero no hay que ser genio para darte cuenta que no hay nada positivo en la infidelidad. En la mentira, en el engaño, todos pierden. El infiel pierde. El engañado pierde y el que se acuesta con el infiel un día le van a hacer lo mismo. Es lógica pura, pero tú crees que a ti sí te van a hacer fiel. Nunca he visto salir algo bueno de la infidelidad. Hay hombres que necesitan 100 mujeres para podérsela levantar la autoestima. O mujeres que necesitan 100 hombres que no logran convalidar su valía. Miren, hagan con ustedes lo que ustedes quieran, ¿vale? Pero no se mientan, no se autojustifiquen. Podrán haber mil estudios que te permitan defender tu postura, pero en el interior de tu corazón sabes que el vacío va a continuar haciéndose más y más y más grande. Y aunque hoy no lo sientas y te rías de lo que te estoy diciendo, un día así va a ser. No prometas fidelidad si no la vas a dar. Mejor di la verdad. Antes de iniciar una relación, deja claro, deja claro los pactos. Porque el amor, el amor no es un laboratorio de pruebas, el amor es all in, es apostar todas tus fichas. Hay a tú que buscas llenarte de personas que están vacías. Y para aquellos que hoy han sido infieles y están con la espada en la pared y no saben si decir la verdad o no y se arrepienten. En realidad, ve y di la verdad, querido. Asume las consecuencias, ten huevos para hacerte responsable si te mandan pa'l carajo. Bueno, y tú la amas o lo amas, recupérala, recupéralo. Haz una estrategia, ten paciencia y cúrele heridas si te es posible. Si no lo logras, tendrás que aceptar la decisión que tomaste en el pasado. Demuestra con hechos, no con palabras. Deja de decir, juro que voy a cambiar. Mejor cambia y te juro que te voy a creer. No, cuando te atreves a decir la verdad. Mira, es justo ahí en donde sí existe la posibilidad de la reconciliación y el perdón. Existe la opción de crecer y de fortalecerte en el amor de Dios. Y Dios mete su mano en la ecuación y recupera la confianza que tú rompiste. Pero si tú decides esconder tu vergüenza, vas a ser doblemente avergonzado. Sal de la infidelidad ya. Sal hoy. Haga el precio de la verdad. Mira, sé que duele, pero va a liberar. La verdad no se puede destruir. Aunque tú puedas esconderla, tarde o temprano la verdad encuentra a la gente falsa y los aplasta. Aceptar nuestros errores nos hace vulnerables, pero al mismo tiempo nos hace sabios. Todo va a estar bien. Porque vas a decir la verdad. Y aunque se enojen y te dejen, eso es lo correcto. Mira, es preferible vivir en la verdad que en una falsa paz. Apeche. Apeche. No. 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 Gracias por ver el video.